Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No se que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tu y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque manos a marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus piel, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tu y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Y es que contigo mi amor, todo me sabe que la noche bailando bachata Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Cuando está funcionando, todo me sabe mejor Y es que comi con la noche bailando bachata Pero no hay otra vez Yo soy yo risk y大 diami Y es que contigo mi amor, todo me sabe como unamniej Tuyo es quien prefieren Ya a mi amor Y es que contigo mi amor